¡Qué bonitas que son las parejas! Las parejas que forman la vida Las parejas nuevas jovencitas Pero hay otras que me gustan más Son aquellas las viejas parejas Las parejas que se hacían antes Que perduran a través del tiempo Son de aceros y tiernos por dentro Cada gesto tiene su respuesta Cada instante tiene su valor Cada objeto tiene su recuerdo Y cada error ya tuvo su perdón Cuando pasan las viejas parejas De la mano aún por la vida Van despacio pero van seguras Van alegres, nada les apura Y al ver a esas viejas parejas Las que viven juntas desde siempre En el alma una dicha nos dejan Y queremos que siempre sea así Cuando baila una vieja pareja Un, dos, tres, recortando en mi silencio Cada uno más feo y más viejo Pero juntos son lo más hermoso Un, dos, tres, recortando en mi silencio